En Calle Leguía de Irún tienes el Bar Equialde, con el mejor ambiente. Encontrarás una amplia barra de pinchos a un euro. Además abrimos por las noches los jueves, pincho pote. Cuatro pinchos a elegir, uno de ellos siempre de paella. Los viernes, karaoke night a partir de las 11. Y los domingos ven a degustar nuestra paella. En Irún, el mejor poteo y la mejor fiesta, en el Bar Equialde. Estamos en Calle Leguía.